hola chicos buenos días como ya sabemos todo mundo está en cuarentena ahorita por lo del covid así que les voy a mostrar lo que hago durante mi encierro lo primero que hago obviamente es despertar y tomar mucha agua porque lleno a roncar en la noche con la boca abierta y normalmente me despierto con alrededor de las nueve o las diez de la mañana ahora lo siguiente que hago inmediatamente es ir a desayunar y tiendo a querer comer más saludable para también bajar unos kilitos así que agarro sandía piña almendras nueces y pues lo combino con un tanone de fresa porque eso sabe riquísimo riquísimo se lo recomiendo mucho no sólo es saludable sino que también delicioso ahora obviamente tengo que lavarme los dientes siempre me los lavo después de comer me cambio todas las mañanas hago ejercicio así que utilizo unas caminetas que no me importan mucho y luego pues obviamente tengo que tender mi cama porque no me gusta ver mi cama extendida ahora un consejito yo utilizo estas esta cajita de chicle para guardar mis audífonos ahí va a buscar ahí ahora yo normalmente hago ejercicio por 30 minutos a veces un poquito más pero hoy quizás hacer 30 minutos y yo hago bicicleta bueno chicas ya es ya es mediodía terminé el ejercicio a las 10 15 nomás que me tomé un descanso largo y recogí un poco mi cuarto pero ahora les voy a decir una estrategia para las personas que se tardan mucho bañándose por ejemplo una hora una hora y media por eso yo soy una de esas personas lo admito y lo voy a decir algo que para mí me ha funcionado yo puse una canción que es una línea multilinguaje ya saben cuáles son esos tipos de vídeos y que duran fácil máximo 20 minutos y lo que yo lo que ya hacía es trata de bañarte lo más rápido posible antes de que se acabe la música en resumen me bañé ahora lo que estoy haciendo es un coste de camarones que eso me lo enseñó a hacer mi papá que según él yo lo hago más rico así que también mi mamá no pues porque no le gustan los mariscos yo intento también en esta cuarentena aprender a cocinar así que ahora yo normalmente tengo clases de dibujo de dos a cuatro de la tarde así que me tardé haciendo los el cóctel así que tengo que comer rápido así que no se vio exactamente el final pero ahí está mi dibujo estoy haciendo perspectiva una cosa que olvido mencionar es que ya no tomo esas clases y ahora me pongo en el xbox a jugar south park principalmente y ya ya no puse nada porque no sabía así cómo grabar pero lo que hago es estar en el teléfono jugando algún juego descansando pero esta vez como hubo gente trabajando aquí pues estuve ayudando a mover muebles ok entonces me voy a hacer un soundditch con mantequilla con mermelada ay me encanta hacer eso normalmente no como mucho en la noche a veces como fruta o vegetales o sandwiches o o simplemente unas gallitas con leche no la verdad no como mucho en la noche porque no tengo mucho apetito porque nada como a las cinco de la tarde normalmente como una botanita pequeña y ya antes de irme o de cenar algunas veces no siempre a veces como antes les doy de cenar también a mani y a leo vamos a verlos hola leo hola mani ay que frío no 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 mani 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 ven acá ven acá no te vas para allá ven mani espérenme chompilla lo siento tuve un pequeño problema con con mani ya voy mira normalmente como mani a cada rato se me sube necesito darle de comer primero a leo les damos su comida en estos vasitos el azul es para mani y el verde es para leo ahora tengo la costumbre de llevar mi cena arriba de mi cuarto y ver a otra gente comiendo comida más deliciosa bueno ya después ya ya tengo sueño así que me voy a poner la pijama y pues ya son como las 10 de la noche las 9 por ahí si me tardo mucho tiempo comiendo porque me concentran los vídeos principalmente y ahora desciendo la cama y pues me arreglo el pelo porque no quiero que esté enredado porque todo el día no me hice nada con él ahí lo tenía nada más amarrado así que luego me lavo los dientes como cualquier persona normal y ahora si me lavo en la cama bueno chicos espero que les haya gustado sé que hago algunas hago más cosas durante el día bueno esto es más o menos lo que hago todo la mayoría de las veces así que buenas noches chicos que duerman bien no 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 Gracias por ver el video.